¿Estamos en foco? Yo creo que sí. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo salir del clóset. Cada vez es más larga nuestra introducción. Bueno, hoy nos sometimos a... Primero, poné pausa, dale like al video, suscríbete al canal, prende la campanita y déjanos todos tus comentarios que Valentina y Sofía te responden. Exacto, vamos a jugar a... Preguntas incómodas. Esta sección es una sección muy... La amo, muy buena. Bueno, esto tengo miedo que deje de grabar, ¿dejará de grabar? Sigue, ¿no? Sí, yo creo que sigue. Bueno, yo quiero creer que está grabando, tengo miedo. Primera pregunta incómoda. ¿Quién suele ser la más dominante en la relación? ¿En qué sentido? Porque la verdad que depende económicamente, como manejo los números yo, soy yo dominante. Pero cuando hay que ir de vacaciones, se sella la dominante porque decide... Me parece que están preguntando otra cosa, mi amor. Nos turnamos. Nos turnamos, depende del día. Depende de quién se sienta más power ese día. O no, mi vida. Ya termi... ¿Qué? ¡Guau! Se me salió la pulsa. Nah, no, se desató porque viste que la había saltado mal. ¿No? ¿Se rompió? No, beba, se desató porque la había saltado y mal. Bueno, después te lato. Ok. ¿A qué edad creen ustedes que se puede empezar con una vida sexual activa? Ok. ¿Qué pregunta difícil? Porque depende, me parece, cuando uno esté preparado. Me parece que principalmente, no sé si hay una edad, pero cuídate, cuídate, querete. Ojito, ojete. Ojito, ojete. No, no... Estás muy consciente de que es tu cuerpo y que se lo estás entregando a otra persona. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y espero que sea mayor de edad de otra persona. Lo único que tengo. Ay, me olvidé de prender la luz. Como está rebotando la luz del sol, tenemos muy buena luz, ¿entendés? Digo, espero que sea mayor la persona. Me refiero a la persona que está hablando. Y si no es mayor, espero que la otra persona tampoco sea mayor. Digo, ¿no? Sofí, ¿arriba o abajo? Las dos. Me gusta igual que Valentina arriba. Pero me tuve que acostumbrar porque a ella le gusta ir arriba. Bueno. Cosas típicas que se dice que se hace en el sexo lésbico, pero que luego no da tanto placer. ¿Eh? ¿Viste? O leí yo mal. No, a ver. Cosas típicas que se dicen que se hace en el sexo lésbico, pero que luego no da tanto placer. Cosas típicas... Ah, sí. No, típicas no. Pero hay gente que dice, tipo, ay, me gusta a mí, por lo menos. En la mano entera. ¡Ay, Dios! No, olor, olor. No. Si lo hacés vos, todo bien. Está perfecto. Describiros en una palabra cómo os parece cada una en acción y qué es lo que más os atrae. Salvaje. Sofía. Ah, ¿y yo a vos? Sí, sorprendente. Es que soy un regalo. No, pero me sorprendiste. Me sorprendés. Cada vez que tenemos relaciones me sorprendés. Es así. ¿Habéis logrado cumplir vuestras fantasías sexuales estando juntas? Sí. 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 Qué maliglas mi español. Disculpad. Es muy malo. Sí. Tengo que practicarlo. Hemos logrado. ¿Nos queda alguna? Dicí que sí. Sí, sí, sí. O no, solo mía. No, tú ya también. En caso que lo hayáis pensado, ¿qué preferiríais? ¿Hombre o mujer? Para un trío. Yo te diría... Uy, no sé. Sí, estoy dudosa. ¡Hombre! ¿Qué más os ha gustado hacer en la cama desde que empezasteis a ser pareja? De todo. ¿Qué más nos gustó? Estoy pensando, ¿eh? Sí, pero... No, no puedo. ¡No puedo! Con Sofía todos los días es una sorpresa. ¿Alguna vez tuvieron complejos con sus cuerpos cuando tuvieron intimidad? Sí. ¿Yo sí? Yo no. Valentina no. A mí no me importa nada. A Sofía sí. Sofía sí. Contá un poquito de eso. No, hay un video. Hay un video. Se les dejo acá el... Para que lo vean. ¿Cómo mantienen el fuego de la relación? Yo creo que es un conjunto de cosas. Que el fuego de la relación me parece que se mantiene en los momentos donde no hay tanto en la cabeza. Primero. Porque cuando tenés muchas cosas en la cabeza es muy difícil mantenerte el fuego. Pero se mantienen con mucho amor, mucho cuidado. Yo, por ejemplo, a Sofía se ríe. Pero yo le hago una cosa. Cada vez que la veo, te agarro de la cola. Te agarro de la cola. Porque es tan linda. ¡Están linda! ¡Au! Lo más importante es que la persona que tenés adelante te guste, que la admires, que te recuerdes todo el tiempo qué es lo que más te gusta de esa persona. Buscar siempre la parte positiva y saber que está bueno, está bueno el sexo y nos hace súper bien y que todo eso te lleva también a otro nivel en la relación. Así que estar como continuamente trabajando. Y hacer citas también. Citas, cada tanto hay que hacerlas, ponerte linda, depilarte. Dejar el teléfono. Pero mirá para allá, no mires abajo. Dejá el teléfono. Pero ahora estoy leyendo las preguntas. No, bueno, pero esperá porque todas las estás mirando para abajo, pinipón, mientras hablás. Bueno, acá hay una medio portugués. ¿Vos se tienen tantas relaciones sexuales cuando costaría? ¿Cómo costaría? ¿Cómo costaría? ¿Cuánto costaría? No. ¿Costaría el gustoso? No, a mí me gustaría tener mucho más de lo que tenemos. Tenemos, pero me gustaría tener mucho más. El tema es que así no tendríamos vida. Si vos tenés mucho, no tenés vida tampoco. ¿O no? Sí. ¿Estás todo el día teniendo sexo? Es como, no. Igual también para mí creo que hay un cliché alrededor de las cantidades de veces de sexo que tenés que tener por día o por semana o por mes. Eso es un video que creo que lo vamos a hacer en algún momento, ¿no? La frecuencia sexual. La frecuencia sexual. La vamos a hacer. Sí, me gusta. Les dejo acá una votación para que digan si les interesa. Uy, está fuerte. Está fuerte. Está incómoda. Atención, pregunta incómoda. Alerte. ¿Sexo durante la menstruación? Sí. Ay, Dios. Cosas, cosas. ¿Qué es lo más incómodo que les ha sucedido en la calle? Yo sé, un tipo que estaba corriendo, pasó de largo, la vio a Valentina, volvió, hizo... Así. Y Valentina lo miraba. Yo lo miraba y decía, ¿este estúpido? ¿Qué se cree? ¿Que porque le va a poner la cara así? No sé, ¿se va a casar ella con él? Estúpido. Corre, mira para adelante. Bobo. Ay, ay, ay. ¿Qué fue lo más raro que les pasó teniendo sexo? ¿Entre ustedes o con otra persona? ¿Cuando me caí en la casa anterior que me caí con el coste de la cama? Sí. Sí, me acuerdo. Sí. Eso, a mí me pasó que me caí. Me caí de la cama. A mí lo más vergonzoso, en realidad, le pasó a la otra persona. Se tiró un pedo de concha. ¿Por qué es vergonzoso? Porque el sonido del pedo es gracioso. Es gracioso, pero no es vergonzoso. Atame, mi amor. Sí, atame, 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 atame mi bolsita. Por favor. No, ¿por qué es vergonzoso, pobres personas? Es natural tirar... Intentás, no. Pero... ¿Quién nos ha tirado un pedo de concha alguna vez? Lo peor del mundo. A mí me da mucha risa. Esta otra incómoda. Incómoda, alert, alert, alert. ¿Qué onda el sexo anal? ¿Es algo que probaron? ¿Te gusta? Me parece terrible el sexo anal. Me parece terrible. No, me parece que está buenísimo quien lo quiera tener y está buenísimo, pero a mí particularmente no es mi... No es mi MTR. No, es mi estilo. Yo tengo una teoría. No porque vas a condicionar a la gente que lo quiere hacer. ¿Por qué tenés teoría? Tu teoría es solo para vos. Tu teoría no vale. Yo quiero hablar de mí. Y no, hablá de tu teoría, pero para con vos, para con tu ano. Claro, para mí. No con el ano del mundo. ¿Por qué te metés con el ano de la gente? O sea... Yo no me meto con el ano de la gente. Estás metiendo con el ano de la gente. A mí me preguntaron qué onda el sexo anal y yo respondo desde mi vivencia. Lo que sale es para que salga, no para que entre. Bueno, pero eso es para vos. No. Porque hay gente que se hace un erema y no tiene nada ahí. O sea... No, yo en serio... Estás metiéndote con el ano ajeno. No, estoy hablando de mi ano. De mi propio ano. Yo siento que cuando entra después es... No. Mi toto es para... Para ir al baño. Si van a tener sexo anal y vaginal con cualquiera de las cosas que les penetre... No, en serio, por Dios, es infección. No usen el mismo preservativo o si lo usan en un aparato o si es con un hombre, lavan eso porque es terrible. Laven el adminículo que... Sí, o el pene. O el dedo. Es un adminículo. O lo que sea que entre, hay que lavarlo. Ok, este está bueno. Sí, es inocente. ¿Alguna vez les pasó de estar teniendo sexo y se les subió a alguno de sus perros a la cama? Todo el tiempo, sí. ¿Cuál es la situación más embarazosa que has vivido en una cita? ¿En una cita? Yo, cuando salía con hombres, bostezar. Un Vesubi, una catarata, un tsunami de bostezos, de no poder parar, es terrible. Yo creo que agarrarme un pedo mortal porque no la he comido. ¿Nunca les dio fiaca tener que abrazar a sus fans? ¿No sienten que les invadimos su espacio? Jamás. No, nunca. A mí me encanta. Me encanta conocerlos. Nos encanta conocerlos. Nos encanta conocerlos. Estamos súper agradecidas. Pensá que si no fuera por ustedes, nosotras no podríamos seguir teniendo este canal. Total. Así que no, para nada. Nos encanta. Y nos encanta que nos vengan a pedir en la calle saludarnos porque muchas veces nos pasa, y nos pasa cada vez más seguido, que la gente nos dice, ay, te acabo de ver en tal lado comiendo y no me animé a saludarte, o te acabo de ver en el caminando y no me animé a saludarte. No, no, háganlo. Salúdennos. Anímense. Somos muy accesibles. Sí, sí, sí. Todo que sí. Somos todos humanos. Ah, esta está muy buena. Esta es para tu sexo. Pero escuchate, ¿puedes decir algo? No, no sé. Sí, sí. ¿Qué dices? A ver. Igual yo lo digo del lado mío. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Eh, ok. ¿Alguna de tus primeras veces con una mujer te han dolido? ¿Sabes qué? Sí, creo. Bueno, a mí ya no puede llegar a grande. Igual ya he tenido sexo con hombres. Es como que, en realidad, me han dolido situaciones que he dicho, me duele y se para. Me parece que siempre te tenés que dar esa licencia. Si duele, no está bueno. A mí no me gusta. Ah, déjelo. Ay. Está condicionado el dolor a celos. No, es verdad. Es verdad. Déjate que te gusta el dolor. Si te gusta el dolor, también tiene que ser cuidado igual, ¿eh? Sí, obvio. Nada, porque el dolor quiere decir que tu cuerpo hay algo que no lo está tolerando. Por tanto, eso puede llevar a que se desgarre la vagina o que pasen determinadas cosas que no están buenas. Entonces, si te duele y te gusta que te duela, fíjate de hacerlo de una manera cuidada como para no arruinarte el cuerpo. Tienes razón lo que decís, mi amor. Siempre ves que era para vos. ¿Alguna fantasía que tengan compartida? ¿Y lo decimos? No, ok. No lo podemos decir, no, pero sí tenemos. ¿Les suele venir el periodo a las dos en el mismo día? Estamos, a veces sí, estamos un poco desfasadas. No, ahora no, ahora volvimos. Ahora volvimos a estar juntas. A ella le viene y a mí me viene el segundo día. Y si a ella se pone irregular, yo también me pongo irregular. Esta me encanta. Ella me dice que no diga. Pero bueno, yo voy a decir. ¿Usa lencería sexy el día de citas? No, no, no uso lencería. Para, porque vos toda tu lencería es sexy. Un día voy a hacer un video. Y voy a dejar una votación acá. Y todas sus bombachitas. Trae una mía. Lo voy a dejar para los videos privados. Bueno, está bien. Igual cuando tengo cita con Sofi no me pongo bombacho. Mi amor. Uja, uja. ¿Usan juguetes sexuales? Sí. 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 ¿Qué les da vergüenza? A vos, mi amor, que te da vergüenza. A mí me da vergüenza estar haciendo gimnasia y tener un pedo atravesado y que se me suelte. A mí me da vergüenza ir al baño en casa ajena. Hacer el dos. ¿Estarías dos semanas sin dormir al lado de tu linda esposa estando ella en la misma casa? No, imposible. No. Imposible. Yo no puedo dormir sin Sofía. No. Salud. Gracias. No, no. No, no es imposible. Misión imposible. Es imposible. Ella no podría ni la dejaría. Una buena previa que te huele la cabeza. Ay, me estás ahorcando. Perdón. Yo ya tengo toda mi cabeza la previa, pero no la puedo compartir. Es muy sexual. Solo te voy a decir que despacito. No digas así. Despacito. ¿Te pasó que se te...? Esta es para la sexóloga, amor. ¿Te pasó que se te va...? ¿Te va...? Se está transformando en... Valentí sexy. ¿Te pasó que se te baje la tensión por un orgasmo fuerte o varias horas seguidas de sexo? Es como la tensión. Claro, que estás como por acabar, por acabar y se te va el orgasmo. Ay, pasa. Sucede a veces. ¿Por qué sucede? Cuando estás como demasiado kenchi, a veces puede pasar. Y cuando ni te digo, si tenés la cabeza puesta en otras cosas. Eso es tremendo. Idealmente, hay que estar como muy presente y bien puesto en el lugar. Pero a veces se te cruzan cosas en la cabeza que... Por ejemplo, esto. Una vez una amiga me contó que tenía mucho miedo de tirarse un pedo. Entonces se le fue el orgasmo. Pueden pasar estas cosas si tenés tu cabeza en otro lado. ¿En serio? A vos no te pasa nunca. Me parece que... A Sofía no le pasa nunca y no le va a pasar. ¿Se pueden tener varias horas de sexo? Sí, miles. ¿Miles? No, pero un montón. Ok. ¿Me saco los lentes? Dale. ¿Cuánto molesta se quieren levantar a Valen? ¿Cuánto molesta? Ay, esta la debo, porque no la entiendo. ¿Cuánto molesta se quieren levantar a Valen al saber que a tu esposa le sale lo homofóbico de adentro? No. No. No la entiendo. Yo tampoco. ¿Máximo tiempo de abstinencia sexual desde que comenzaste a ser sexualmente activa? Dos años. Yo tuve dos años de abstinencia entre los 17 y los... un año y medio, el 18 y medio. No sé, pero yo soy muy calentosa. Busco gente para tener cositas. Ya soy chancha. Eso es porque no te masturbás. ¿Viste? Por eso te digo. ¿Harías un trío con algún afán? Hoy no. No sé, qué sé yo, mi amor. Nunca digas nunca. Pero hoy no. Es depende la... No sé. Hoy no estamos necesitando hacer un trío. Hoy estamos bien, así comentamos. ¿Han olfateado su ropa interior? ¿Vos me has olfateado la noche? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Una en par de veces! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! No le digas a nadie. Que no se entere nadie. Me llamo tanto por estas cosas. ¿En una noche cuántas veces lo hacen? Depende qué noche. Depende cuánto alcohol haya... ¿Vos funcionás con el alcohol? No, Mimi, pero me ríe. Putilina. En una noche depende la noche. Depende cuántos sueños tengamos. Igual la noche no es mi fuerte. No le voy a decir. No sé. No vamos a saber qué hora. Pero tengo otra hora que es mucho más fuerte. Su hora pico. Rush hour. Es mi hora pico. Si estás hablando con alguien y tiene mal aliento, ¿se lo dices o te quedas callada soportándolo? Sofía se queda callada y viene y me dice Santos, alientines. Yo a veces leía anonarte los dientes. Pero Sofía te dice Santos, alientines. Yo hago así. Me doy vuelta y le hago. Santos, alientines cósmicos, mi amor. Le digo. Este video se fue al pasto. Pará. Y si vos tenés mal aliento, ¿cómo te hago yo? Hablá. Hola, Valentina. ¿Ahora tengo? No. ¿No? ¿Sí o no? No. Me estás poniendo cara. Te juro que no. ¡Dinosaurio! Siempre cuentan cómo Valentina te dijo que estaba enamorada. ¿Y tú, Sofía, cómo y cuándo fue eso? Cuando me aseguré que la rubia me dijo que estaba enamorada, ahí le dije. Yo también. Sí, fue toda respuesta. Nunca le salió a ella. Todo me lo dijo en base a lo que dije yo. Sí, totalmente, chicas. Estrategia. Hola, Sofía. ¿Usan juguetes sexuales con Valentina? Ya contestamos. Rebobina y mira. ¿Qué necesidades de que contestéis a cosas incómodas? Esa es mi pregunta. Porque es divertido. ¿Qué me la preguntaron? ¿Qué enfermedad tuviste de joven que mencionaste en un video? Síndrome uremico-hemolítico por Escherichia Coni. ¿Quién es más atreída en la cama? ¿Valen o Sofía? Sí, ¿cuándo vienen a Barcelona? No es pregunta incómoda, pero las queremos conocer. Muy pronto. ¿Su relación cambió después de casarse? No. Sí. ¿En qué cambió? En que tenemos más compromiso. Mejor. Sí, yo estoy re contenta desde que me casé. ¡Estoy re contenta! ¡Ernesto, sos vos! ¡Salió Ernesto! A ver. Yo estoy re contenta desde que me casé. ¡Ernesto! ¡Salió Pomi Ernesto! Ay, encima, ¿les puedo decir algo? No me deja todo el día estar así como en los videos. ¿Vos nos tenés corrido en maquillaje? Me vas a putear. Te acabo de dar. Perdón. Un poquito. Bueno, al próximo te voy a acomodar. Estás hermosa igual. Sos hermosa igual. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Todos tenemos un closet al cual salir. ¿No? ¡No! 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 ¡Gracias!